En esta sección vas a saber lo importante que es para las personas disfrutar al aire libre y cómo los gimnasios biosaludables, bien diseñados, les ayudan a desarrollarse mientras juegan, aprenden y también socializan con otras personas en su entorno, realizando así actividades físicas en un escenario lúdico acorde a su fase de desarrollo. Bienvenidos, soy Pilar Mantilla, gerente de Inmuebles en AMSAS. Estamos ubicados en Pamplona, norte de Santander. Y vamos a hablar hoy de gimnasio biosaludable. Así es, deporte, diversión en un mismo lugar. ¿Qué es un gimnasio biosaludable? Te estarás preguntando, te lo habrás preguntado, habrás visto esos escenarios. Pues bien, un gimnasio biosaludable es un espacio verde que cuenta con algún tipo de equipamiento deportivo para la práctica del ejercicio al aire libre. Están al alcance de todos y trae múltiples beneficios para la salud física, mental y esa salud emocional también, que contribuye a los beneficios de las personas. Al estar compuesto por un circuito de maquinarias y aparatos biosaludables de diferentes categorías para trabajar zonas concretas del cuerpo, mejoran no solamente la actividad física, la forma física, ese condicionamiento, sino también la coordinación, la elasticidad o también la movilidad del cuerpo, entre otras funciones. Estarás viendo en este video cuáles son los beneficios de los gimnasios biosaludables y quiénes pueden beneficiarse directamente de ellos. Pues bien, estos escenarios, aparte de estar en parques lúdicos, también los encontramos en algunos edificios. Los gimnasios biosaludables se encuentran en la mayoría de ciudades y una de sus principales ventajas es que al estar al aire libre permiten el fácil acceso a todas las personas que desean aprovechar estos espacios verdes. Por lo general, en estos espacios se encuentran los vecinos para socializar, lo cual mejora la motivación para práctica del ejercicio. Se acompañan, se hablan y también se motivan. Hacer deporte y ejercitarse en estos gimnasios biosaludables, también conocidos como gimnasios al aire libre, aportan muchos beneficios a nivel psicológico, ya que contribuyen a mejorar el humor, la capacidad cognitiva, la autoestima y también las relaciones interpersonales. Otro beneficio de la práctica diaria del ejercicio al aire libre en las máquinas y equipos biosaludables es que ayuda a reducir los niveles de estrés y retrasa el envejecimiento, mejorando así la esperanza de vida, la salud, la vitalidad. En cuanto a los beneficios para el organismo de la práctica deportiva en los gimnasios biosaludables, se encuentran los siguientes. Número 1. Ayuda a mejorar el sistema cardiovascular. Número 2. Fortalece los músculos y los huesos. Número 3. Ayuda al mejoramiento de la respuesta inmunitaria. Número 4. Contribuye a mejorar la tensión arterial. Número 5. Mejora la resistencia física. ¿Quiénes pueden beneficiarse de los gimnasios biosaludables? Pues bien, son todas esas personas que les encanta hacer ejercicio. Personas de todas las edades, desde los niños, adultos, adultos mayores, pueden beneficiarse de estos saludables espacios. Especialmente están diseñados para los adultos mayores, ya que estos espacios son entornos adecuados para realizar tratamientos de rehabilitación, reducir problemas cardíacos, de osteoporosis, de colesterol y para combatir dolencias en general. Así que la práctica frecuente del ejercicio en gimnasios biosaludables contribuye a mejorar el equilibrio en personas de edad avanzada, mejorando también su autonomía y proporcionando mayor seguridad, mayor confianza al realizar actividades diarias. Estas maquinarias están fabricadas con tubería galvanizada de primera calidad y tornillería de acero inoxidable, pintadas al horno con pintura electrostática para garantizar su durabilidad, resistencia a la interperie y también un excelente acabado. En Inmuebles M&M creamos los mejores espacios para tu bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!